Vamos con Cecilia Pautazo, que es la flamante defensora de Junta del Pueblo y está Nijia Blanco, defensora de adultas mayores también. En cualquier momento ingresa a la reunión de ZUM Marcia López, defensora del pueblo de la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás, Ceci? Ahí te tenemos en pantalla. Buen día. Hola, muy buenos días. Déjame saludarlo a Sergio por el cumple. Un beso grande, Sergio. Gracias, muy amable. No te va a decir que cumple 57, no te lo va a decir. Quedate tranquila porque en ningún momento él va a decir que cumple 57 años. No, lo dice Horacio. No, no digo nada, no, ahí está. La edad es una construcción social, lo importante es lo joven que él se siente. Muy bien. ¿Cuántos ladrillos han puesto acá entonces? Sí, claro que sí, claro que sí. Solamente ladrillos. Eso. Bueno, hay buen cemento, hay buen cemento. Claro que sí. Bueno, antes que nada, Cecilia, felicitaciones por haber sido elegida. Luego de doble proceso en dos gestiones, la verdad es patético lo que sucedió. Pero bueno, finalmente son tres las mujeres. Marcia López como defensor del pueblo de la ciudad, vos como la defensora adjunta. Y Nijia Blanco, que tengo entendido que ya está ahí en Zoom. Hola, Nijia, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Nijia se fue. Nijia no está. Ligia, Ligia. Ligia, Ligia. Ajá. Estaba recién, así que... Se fue, se cayó. Bueno, como defensora de adultos mayores también ha sido elegida. Cecilia, se han reunido entre las tres, cuatro, en realidad, si la sumamos a Irina, también para el tema de la modalidad de mediación. Centro de mediación. Son la primera, mirá, te empiezo primero con las felicitaciones, segundo te voy a preguntar cuáles son los vectores y después tengo los dos primeros reclamos, los dos primeros reclamos para Defensoría del Pueblo, que me vas a tener que resolver y vemos cómo salimos de este entripado. ¿Cuáles son los vectores que van a llevar ustedes adelante ahora que ya han sido designados de manera oficial? Bueno, en realidad no hemos asumido todavía, ¿viste? Este va a ser el primero de octubre, estimamos, y si queda firme esa fecha, el 2 ya estaremos ahí en funciones. Por ahora no estamos poniendo en conocimiento de lo pendiente en estos 10 meses de acefalía, que de algún modo y muy bien lo llevaron adelante el personal de la Defensoría, pero bueno, hay cosas que quedaron pendientes y otras que aparecieron nuevas a partir de esta situación social que vivimos todos y que no estaba prevista, obviamente. Así que sin duda vamos a tener muchas ganas de elaborar los proyectos con los cuales hemos sido elegidas, supongo, además de algunas condiciones personales. Pero bueno, va a haber un primer inicio que va a tener que ver con estas situaciones un tanto de emergencia y luego, ojalá así sea, podamos llevar adelante lo que tanto anhelamos que tiene que ver con que la Defensoría se transforme en ese lugar de escucha y lugar de compromiso de todos, ¿no? Donde podamos hacer una escuela de ciudadanía, donde podamos saber verdaderamente los derechos que nos asisten, y también las obligaciones, porque entiendo que cuando se vulneran esos derechos también, o se producen esas violaciones o abayazamiento de nuestros derechos, en una parte es por desconocimiento, así que necesitamos también generar esa escuela de ciudadanía que decía recién y que tiene que estar contemplado desde los primeros años de vida, de escolaridad y demás, poder conocer esto, ¿no? Esto en mi caso, que fue parte del proyecto presentado, como lo del observatorio de servicios públicos, que también tenemos que evaluar entre todo qué ciudad queremos, qué estamos dispuestos a entregar para ello, y qué queremos sacar de esto, que en verdad a veces hay problemáticas enquistadas, como han sido el tema transporte, el tema agua, el tema cloacas, que en general... Y pensando ya en área metropolitana, Cecilia, que no es un dato menor, ¿eh? Claro, claro, seguro que sí, por eso necesitamos ser una ciudad más pujante, y para ello el compromiso de un lugar de escucha en donde los colegios de profesionales, las universidades, las vecinales, los medios de comunicación podamos ser escuchados y dar nuestra propuesta al respecto. La verdad que queremos sentir ese orgullo de vivir en esta hermosa ciudad, pero para eso también tenemos que ayudar a solucionar problemas que a veces son de larga data, ¿no? Bueno, Ceci, nos queda un minuto en realidad y ya se lo estamos pidiendo prestado al canal, así que agradezco esta comunicación y agradezco al canal. ¿Van a seguir pidiendo poder litigar las causas que ustedes puedan llevar adelante? O sea, como cresante me refiero, la posibilidad esta, porque ya la venía haciendo la gestión anterior, de la necesidad de poder ser litigantes ante la justicia en determinados casos. Bueno, tenemos muy presente que toda vez que esté vulnerado un derecho, la Defensoría tiene que participar, digamos, ¿no? Así que seguramente va a ser así, hay cosas que todavía tenemos que resolver entre nosotras, pero lo que sí tenemos muy en firme es, bueno, que vamos a trabajar en equipo, que está esto que se espera mucho de nosotros por ser tres mujeres, cuatro con Irina del Centro de Mediación, que es inédito en el país, necesitamos que venga con esta impronta también de poner esa otra mirada que capaz estaba faltando. Así que, toda vez que sea vulnerado un derecho, allí vamos a estar defendiendo. Acá con Sergio nos vamos a presentar apenas a suma, tenemos dos primeros reclamos para trabajar en la Defensoría del Pueblo. La primera, ni marxistas ni peronistas, somos cuponistas, estamos en contra de que hayan sido cuatro mujeres elegidas y no tengamos el cupo masculino. Así que el primero que vamos a presentar es para que contra el Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, metamos el cupo masculino. Tema número uno. Tema número dos, que si van a seguir en esa posilga de lugar que es la Defensoría del Pueblo como inmobiliario. Ahí te estoy dando una mano, espero que sea en otro lugar, así arrancan como la gente. ¿Vio? Sí, 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 sí. Hoy está inaccesible. No ha asumido todavía. Y lo del cupo, mirá que... Somos masculinos, o sea, somos cuponistas, ni marxistas ni peronistas. Chau, Ceci, un beso grande, pero eso es el primero de octubre. Un beso, muchas gracias. Los necesitamos, ¿eh? Acompáñanos. Olvidate que vamos a estar ahí. Cecilia Pautazo, entonces, persona de Junta del Pueblo, hablando de representación de las...